... ... Agenda Cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha Voy a ver lo que hay en el pueblo Pues que va a haber en el pueblo Me tenís en ascuas A continuación las actividades para la próxima semana Saludos desde el estudio de Eñe Radio La radio que se escucha y se hace en Villarrubia Y que busca colaboración en el campo de la comunicación, divulgación Y también en el técnico Si quieres formar parte del equipo o divulgar cualquier evento Ponte en contacto con la emisora a través de sus redes O mediante mensaje al 64 11 29 8 29 Bajada de temperaturas sin llegar a valores negativos El domingo de carnaval hará frío Puede que tengamos 8 grados Y de madrugada una mínima de 2 grados Viene el frío de invierno El cual casi lo habíamos olvidado Ya que hemos tenido temperaturas más propias de primavera Tendremos una semana con nubes y algún claro Y con posibilidad de lluvia para el martes Comenzamos nuestra agenda semanal Del viernes 9 al viernes 16 de febrero del 2024 Adentrándonos en el carnaval Con actividades muy variadas Pero antes vamos a recordar A nuestras y nuestros mayores Las actividades programadas del centro de día Para mantenerse en buena forma física y mental Las hay gratuitas y con cuota Pero en ambos casos Hay que inscribirse en el centro de día De lunes a viernes De 8 a 1 del mediodía O en el 926-8981-37 Recordatorio a las personas jubiladas o pensionistas Del programa de termalismo IMSERSO 2024 Las solicitudes de participación para los turnos de los meses de febrero a agosto Ya están presentadas Y para los turnos de los meses de septiembre a diciembre Tenéis hasta el 15 de mayo para presentarlas en el centro de día De lunes a viernes y de 9 a 1 Más información en el 926-8981-37 Por las calles de la localidad Podemos ver el viernes 9 a las 12 y media El carnaval del alumnado del Colegio Rufino Blanco Con temática de los 80 Back to the 80s Manos Unidas te invita a la vigilia de oración El viernes 9 a las 8 de la noche en la parroquia El efecto ser humano La única especie capaz de cambiar el planeta La churrería El Lavadero Vuelve a abrir con más ganas que nunca El sábado 10 para que volvamos a disfrutar De esas roscas de tallo La piscina climatizada sigue con sus actividades acuáticas Con horario de 10 a 1 de la tarde Y de 4 a 9 de la noche Y oferta un nuevo grupo Para bebés de 9 meses a 3 años Los martes a las 4 y media Y los miércoles a las 6 y media Más información en el 926-16-23-23 Y ahora sí nos adentramos en la semana de carnaval Que viene con muchas actividades El viernes 9 tenemos baile en la sala de usos múltiples A partir de las 10 de la noche Amenizado por DJ Suco y DJ David Muñoz Con concurso de disfraces El sábado 10 tardeo de carnaval en la sala de usos múltiples A partir de las 6 de la tarde Amenizado por un DJ Y un concurso de disfraces con temática Máscara guarrona Y más tarde a las 11 de la noche Comienza el baile de carnaval Amenizado por el DJ David Sánchez Y el DJ Marcos Zam También hay concurso de disfraces Que da comienzo a las 2 de la madrugada Con premios individual parejas Y premios para grupos Y el domingo 11 Tenemos el tradicional desfile regional De carrozas, murgas y charangas A partir de las 11 de la mañana Nuestras calles se visten de carnaval El lunes 12 Hay baile en la sala de usos múltiples Amenizado por DJ Marcia A las 7 y media Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años Con concurso de disfraces y animación Y un poco más tarde A las 8 y media Baile de carnaval Tercera edad Amenizado también por DJ Marcia Y el 13 y martes Que dice el refrán Que ni te cases ni te embarques Vamos a disfrutar Del gran desfile infantil A las 5 de la tarde Que sale del ayuntamiento Recorriendo la calle de la iglesia Serafín Romeo Avenida del Carmen Calle del Colegio Hasta la sala de usos múltiples En donde se les espera Con un baile de carnaval Con animación Seguimos de carnaval Para el miércoles 14 Tenemos el tradicional entierro De la sardina A las 7 de la tarde En el ayuntamiento Una vez finalizado Hay sardinas asadas En la Plaza de la Constitución El broche final del carnaval Lo pondrán los pelendengues Con su espectáculo Del carnaval Todo locura Pero será el próximo sábado 17 Así que podéis ir sacando Vuestras entradas En el departamento de cultura Que irán a beneficio De la asociación A tu lado Atención cooperativistas Porque el sábado 10 Hay Asamblea General Ordinaria De la Cooperativa El Progreso A las 10 de la mañana En la sala de usos múltiples El domingo 11 La Asociación Local Feministas de Pueblo Nos recuerda En una mesa informativa Que pondrá en la Plaza de la Constitución La importantísima presencia De las mujeres en la ciencia Y el fomento de las ciencias En las niñas Conmemorando así El Día Internacional Pásate y juega las adivinanzas con ellas El miércoles 14 La Asociación Tercera Edad San Antonio Organiza cena con baile Para festejar El Día de los Enamorados A las 9 de la noche En el Salón El Molino Inscripciones hasta el lunes 12 De 5 a 7 de la tarde En la sede de la asociación Precio 20 euros Y 17 euros Para socios y socias Anuncios varios La archicofradía Nuestra Señora de la Sierra Saca a subasta El arrendamiento del chiringuito Sito en el Santuario de la Sierra Con motivo de las romerías Que allí se celebran El 1 de abril Y el 19 de mayo Las personas interesadas Tienen que pedir las bases A la Junta Directiva Antes del 8 de marzo Abierto el plazo de admisión En la recién estrenada Ludoteca Soletes Más información En el 624 47 44 31 ¿Quieres formar parte En la elaboración De un fabuloso Y colorido Toldo a ganchillo? La Asociación Local Feministas de Pueblo Ha creado esta iniciativa En su programa Igualdad y Punto Junto a otras asociaciones locales Y mujeres a nivel particular Todas ellas han comenzado A elaborar un toldo hecho Con mandalas de ganchillo O crochet Para lucirlo este verano En un lugar céntrico Pásate por la segunda planta De la Casa de Cultura Los viernes de 5 a 7 de la tarde Y podrás recoger allí Aros e hilos Si te animas a participar Verás el avance del mismo Con los fantásticos mandalas Ya expuestos en las paredes La historia se hace vida Vuelve a conmovernos Con su representación anual Sobre la vida Y circunstancias de Jesucristo En el Parque de la Paz Los días 24 y 25 de febrero Adquisición de entradas En Hostal El Molino Infopaper Óptica Ojos de Guadiana Por un precio de 5 euros La Asociación Tercera Edad San Antonio Está organizando Viaje a Cádiz Para la segunda semana de marzo Concretamente del 6 al 10 de marzo Visitarán la costa de Cádiz El Cádiz Monumental San Fernando Barbate Chipiona Jerez de la Frontera Puerto de Santa María Y Sanlúcar de Barrameda En hotel de 4 estrellas Por un coste de 350 euros Información e inscripciones En la misma asociación O en el 677-58-59-24 Oferta de empleo Impregnaciones y montajes Busca personal por ampliación de plantilla Para oficina, taller y montaje Enviar currículum a Todo en minúsculas Baroca Arroba Impregnaciones y montajes Punto com O en la carretera del Puerto Lápice Kilómetro 2,8 El Centro Samor ofrece Clases de Zumba con Ángela Los lunes y miércoles por la tarde Comienzo el 4 de marzo Más información en el 634-2736-63 Termino la agenda con el estudio Que la agrupación folclórica Señora de la Sierra Está llevando a cabo en la localidad La agrupación recopila Toda clase de documentación Sobre indumentaria antigua Así que si tenéis prendas De épocas pasadas No dudéis en poneros en contacto con ella Aceptan prendas donadas Como las fotografías de dichas prendas Ya que quieren confeccionar Un buen catálogo Para contactar con ella Lo podéis hacer a través de sus redes O en el 624-43-4018 Y esta agenda se despide Pensando en una lluvia abundante Que llueva sobre nuestros campos y cosechas Renovando y purificando Nuestro entorno Llenándolo de frescura Que sus sonidos nos inspire Creatividad y nuevas ideas Que su ruido constante Nos ayude a relajarnos Y encontrar la paz interior Y nos recuerde que la vida Siempre encuentra la manera de florecer Incluso en los momentos más grises Atrévete a compartir y ser feliz Un romp Un romp Un romp Un romp Y nos cacerem Un romp Un romp Mi Gracias.